Música 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 Estimados amigos, les participamos que estamos colaborando con el proyecto de selección de las 100 mujeres científicas iberoamericanas. Son 20 países considerados en este proyecto, cada uno de ellos presentará 5 mujeres científicas. Nosotros nos hemos unido a un pequeño grupo de peruanos que seleccionará nuestras 5 representantes a esta lista de 100 científicas iberoamericanas. Música 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 Me esperamos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web, a nuestro canal de Youtube y al correo contacto arroba ciencias punto pnc Gracias por su colaboración, hasta la próxima. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina